Fono Ayuda, una asociación que investiga de carácter anónimo dedicada a la asistencia para adicciones. También tratamos el problema de la ludopatía. Nuestra labor es gratuita, ofrecemos nuestros servicios en la localidad de Santa Fe. Teléfono 0342 457 2876. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 20.30 horas. Fono Ayuda, Avenida Gobernador Freire, 2074, Santa Fe. ¡Gracias!